La bella chica suele deleitar a sus fans con diminuta ropa o ajustados atuendos los expertos dicen que ella es de las más ardientes y esculturales maestras de fitness. Se trata de Kaitlyn Rice, quien cada vez se posiciona mejor como una de las modelos favoritas en su rubro. La originaria de Canadá tiene 27 años y poco a poco ha ido ganando más contratos millonarios para anunciar vitaminas y toda clase de productos para delinear el cuerpo gracias a sus impresionantes curvas. Esta bella chica también ha ganado popularidad por deleitar la pupila de sus fans con atrevidas publicaciones que comparte en su cuenta de Instagram, en donde suele posar con diminuta ropa, lencería o ajustados atuendos que vuelven locos a sus admiradores. Aquí te dejamos algunas otras de sus fotos para que las disfrutes. ¡Suscríbete!